es la pregunta más importante de la historia de la humanidad solo somos carne y hueso o nuestra conciencia esa voz que usted escucha cuando piensa es eterna y puede vivir en otros planos de la existencia griegos, vikingos, romanos, hindúes conjeturaron sobre la posibilidad de que seamos eternos llamas que flamean en medio de un cosmos infinito para muchos científicos modernos esto es solo una ficción en los últimos meses he realizado varios podcasts recogiendo SMs famosas experiencias cercanas a la muerte narraciones de personas de gente como usted y como yo que por un accidente que por un infarto que por una enfermedad muy grave aseguran haber estado en una frontera en una especie de lugar en donde el tiempo y el espacio eran completamente diferentes un lugar oscuro muchas veces luminoso muchas veces lleno de seres que hablan e interactúan con las personas a veces es un túnel a veces una habitación vacía en donde las personas dicen que están sentadas donde dicen escuchar quien va al hospital a susurrarles en el oído a saludarlos una dimensión paralela e invisible a nuestra realidad en donde se siente mucha mucha paz no sé si ese lugar existe pero si existe es la prueba de que hay algo más de que podemos sobrevivir a la muerte de que existe el más allá abróchese los cinturones y escuche hasta el final hasta el final hasta el final porque en este nuevo capítulo de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar testimonios sorprendentes de personas de Latinoamérica y de doctores de investigadores que nos abrirán la puerta del misterio se les quiere mucho sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos antes de emprender nuestro viaje de recorrer los senderos por los que nos llevarán nuestros invitados quienes narrarán sus historias sus vivencias quiero decirles que este es un podcast diferente que hemos grabado varios de vida después de la muerte en donde hay testimonios aquí también los hay pero he querido esta vez hacer una especie de hilo conductor conoceremos primero un testimonio de una mujer de Costa Rica luego escucharemos a un gran investigador que ya no está con nosotros pero que en su momento investigó una gran cantidad de experiencias cercanas a la muerte y llegó a varias conclusiones ya lo escucharán ustedes les estoy hablando de Sinesio Darnel una persona muy importante que aunque no conocí personalmente conocí a través de sus libros conocí a través de sus estudios de lo que él llamaba las voces del más allá y van a escuchar también dos experiencias esta vez estoy presentándoles antes de comenzar lo que van a escuchar porque hemos tratado de dar un orden porque muchos nos decían ay Esteban usted pone esas narraciones hermosas bellísimas pero no tiene un orden pues bien después de escuchar a este científico a este famoso científico español que ya no está con nosotros que falleció en el 2011 escucharemos dos testimonios uno sobre la posibilidad de que el cielo exista un hombre colombiano quien yo entrevisté que asegura haber estado en algo parecido al cielo y que lo va a describir y luego hablaremos de la historia de un sacerdote norteamericano que dice haber ido al infierno eso es lo que les vamos a presentar eso es lo que van a escuchar he querido entonces hacer esta pequeña presentación para ustedes con mucho amor y decirles cuál va a ser nuestra bitácora cuál va a ser nuestro viaje a ese mundo de incógnitas que se nos presenta al frente de nosotros cada vez que alguien nos dice que ha estado al borde de la otra vida no sé ustedes pero yo quiero encontrarme nuevamente con mi abuelo con mis tíos con mis primos con mis amigos que ya no están que murieron hace ya varios años incluso décadas me encantaría hablar con ellos sentarme y hablar con ellos pero no los encuentro están muertos la esperanza que nos queda es la vida después de la muerte una esperanza que se abre cada vez que escuchamos testimonios de SM de experiencias cercanas a la muerte personas que han tenido crisis en su salud tienen un infarto sobre todo o un accidente y son llevadas a salas de cuidados especiales a unidades de cuidado crítico en donde se les reanima y después de varios días de incluso semanas vuelven abren los ojos y afirman haber estado todo ese tiempo en un extraño lugar una especie de frontera una especie de borde una especie de confín de la realidad en donde la vida se acaba y se llega a otro plano en donde somos alma en donde somos energía una tía mía enfermera a ella me contaba cantidades de historias de personas que aquí en la clínica Bogotá de Bogotá narraban luego de recuperarse muchos hablaban de que aparecían niños sí niños en las habitaciones o mujeres monjas o enfermeras por las noches que interactuaban con ellos niños que venían incluso con un muñequito con un muñeco pequeño dentro de poco vamos a subir un podcast de un caso increíble de un hombre que dice que vio un niño en su habitación cuando estaba recuperándose de una peritonitis él afirma ver un niño que llegaba vuelvo a decir a su habitación con un muñequito y lo observaba y a veces le daba un beso en la frente un beso cálido un beso lleno de esperanza se llaman visitas de espíritus o de parientes es un fenómeno que se da es un fenómeno que se da y que también es inexplicable como si cuando estuviéramos en esos bordes pudiésemos acceder al mundo espiritual o por lo menos lo pudiéramos dilucidar lo pudiéramos percibir con mayor amplitud a continuación vamos a escuchar un testimonio de una mujer de Costa Rica de una mujer costarricense que afirma haber ido allí a ese punto a ese lugar en donde las almas de alguna manera continúan con vida en donde se cree son eternas escuchen ustedes este primer testimonio en este podcast en el que vamos a presentarles una cantidad muy grande de testimonios que hablan de la vida después de la muerte yo recuerdo bien hasta donde llegamos a Esparza estuvimos en Esparza yo me compré solamente un refresco salimos de ahí bien cuando el momento del accidente yo no me di cuenta de nada porque inmediatamente yo ponía el conocimiento porque al pegar toda la cara en el tubo ese que hay de donde uno sube porque ese bus era arriba íbamos nosotros y abajo estaba el chofer y el corredor y todo ello y era una parte de abajo entonces yo pegué la cara en ese tubo ahí yo perdí el conocimiento no, yo no o sea yo no sé en el momento que yo vi el túnel yo no le puedo decir en qué momento fue porque yo vi ese túnel pero yo no sé en qué momento fue yo no sé en qué momento fue pero sí era muy feo la entrada era oscuro feo feo pero ya al fondo era lindísimo y muy profundo se veía pero ya en el fondo era lindísimo salían unas como centellas de abajo de la tierra y era como un sacatito como cuando amanece que amanece el sacatito como con con ¿cómo se llama? con agüita como sereno así así era como se veía todo y había una piedra grande y en esa piedra había algo pero yo no le puedo no sé decirle qué era lo que había yo llegué hasta ahí donde yo veía todo eso bonito pero de ahí digo yo que me devolvieron porque ahora ¿cómo se sentía usted en ese momento? yo sentía lindísimo pero ¿se sentía como dices la mayoría de gente liviana o simplemente no sentía nada? no sé como en el aire seguro como en el aire porque yo sentía yo veía eso lindísimo ese lugar bonito y esa esa luz ¿cómo era? era como que salía de abajo salía abajo sí, como de abajo no era del frente no, como de abajo salía todo salía de abajo y era iluminado así todo como el cielo se veía así lo más lindo y ese sacatito que a mí me quedó grabado ese sacate como lleno de agua ¿usted no recuerda haber escuchado nada? no todo está en silencio sí, silencio yo no recuerdo haber escuchado nada ahí sí ¿y en el momento en que usted se devuelve? yo me devuelvo como para atrás ¿como que algo le estás jalando? sí yo me devuelvo como para atrás digamos como quien va caminando para atrás no no doy vuelta digamos y salí de frente no yo salí como porque como que yo quería quedarme ahí como que yo sentía quedarme ahí porque era muy lindo pero pero no y ahí seguro Dios dijo no que todavía no quiere tiene que venirse para acá tiene que ir a hacer algo ya todavía le falta porque me devolvieron yo no tengo o sea a mí no me da miedo morirme y yo he estado con eso y yo más bien ¿qué le digo a Nidia? dichosos los que que ya se fueron que dichosos porque eso que yo vi es muy lindo es muy lindo entonces yo digo que eso eso debe ser así donde el que se va va a encontrarse con eso no sé si a ustedes les pasa pero yo siempre que voy a hablar de un tema de misterio o de un tema específico preparo una clase porque soy profesor universitario recuerdo a alguien que me enseñó mucho recuerdo a un personaje a un gran investigador que haya tratado los temas de los que voy a hablar eso es lo que me sucede siempre que voy a abordar este tema de vida después de la muerte y siempre que voy a grabar un podcast de los muchos que ya tengo en este canal se me viene a la memoria la imagen de un gran investigador un químico un científico un experto en microbiología español que murió hace ya bastante tiempo en el año 2011 su nombre era Sinesio Darnell quien dedicó gran parte de su vida a investigar las psicofonías esas voces extrañas que de un momento a otro quedan registradas en grabadoras dispositivos como celulares donde la gente empieza a grabar alguna conversación tal vez un audio de whatsapp para enviarle a un familiar y en el fondo o en la mitad o al final o al inicio aparece una extraña voz de algo que no está ahí un fenómeno inexplicable las psicofonías Darnell era un experto en ello y Darnell creía que esas voces venían de otros mundos de mundos paralelos un plano donde tal vez habitaban los fallecidos nuestros hermanos nuestros amigos nuestros hijos que ya no están y es por eso que acumuló una gran cantidad de esas grabaciones de esas supuestas voces de los difuntos de los muertos pero Sinesio no solamente hizo aquello Sinesio exploró durante muchos años las SM las experiencias cercanas a la muerte mantuvo correspondencia con los principales investigadores del mundo recogió él mismo una gran cantidad de testimonios llegando a la conclusión de que existía el más allá un plano espiritual a veces inaccesible para muchos de nosotros a veces tan cercano que lo podemos escuchar que lo podemos analizar que lo podemos percibir escuchemos entonces a continuación en una grabación de Sinesio Darnel ese gran maestro que siempre recuerdo cuando grabo podcast de vida después de la muerte escuchemos su voz que retumba en la larga noche de los tiempos su voz grabada y registrada por un antiguo show de televisión de España por una antigua mesa de debate de esas que se presentaban a largas horas de la noche en donde se hablaba efectivamente la posibilidad de que nuestra existencia continuara en otra realidad escuchen ustedes lo que decía Sinesio Darnel en 1990 palabras que siguen vigentes afirmaciones que todavía abren la puerta del misterio datos que parecen coincidir todavía con las experiencias de miles de personas de todas las culturas y de los cinco continentes bueno vida después de la vida indudablemente tengo que decir que sí pero no solo es un punto de vista heredado por creencias sino por experimentación como bien decías tú parece que hay una ley del silencio pero yo puedo garantizarte que hay grandes científicos grupos universitarios que están investigando sobre ese terreno y están teniendo confirmación por ejemplo aquellas pruebas que se hicieron hace cinco o seis décadas sobre la pérdida de peso en el momento de la muerte hoy han sido comprobadas a partir de las experiencias del pase se pudo demostrar recientemente el escape de una energía en forma de holograma esto es interesantísimo después de la muerte unos 30 segundos después de que el electrocefalógrafo marca la línea horizontal hay una serie de puntos químicos como el platino C9 varios que también reaccionan ante el escape energético y puedo decirte que existen grandes instituciones por ejemplo la del doctor Carly Sosis en Nueva York en América no sé si exactamente en Nueva York no quiero decir una mentira que sobre los casos de experiencia del vuelo de la muerte que se ha hablado antes tiene 180.000 casos 180.000 casos estudiados y confirmados de los cuales más de 80.000 corresponden a los casos de la India entonces he podido comprobar que esas visiones en el momento de la muerte no están para nada alteradas según el contexto religioso todo el mundo pasa la misma experiencia pero esto es prueba pseudocientífica la Universidad de Connecticut tiene un departamento estudiando solo exclusivamente las experiencias al borde de la muerte tengo la dirección yo teléfono por si alguien quede en contacto con ellos en la Universidad de Edimburgo está el doctor Morrison también experimentando sobre lo que pasa segundos o minutos después de la muerte y evidentemente la ciencia ha podido demostrar hechos que realmente son asombrosos el escape energético la pérdida de peso comprobada la aparición de ciertas formas ectoplasmáticas en torno al difunto cuando se le rodea de unos medios científicos capaces de captar esa energía porque si bien es verdad que la mente nos dice muchas cosas y las videntes nos cuentan muchas cosas yo sin querer en nadie opino que la mente nos puede jugar profundas trastadas y hacernos ver donde no hay nada a ver sin embargo con un aparato científico sensores cámaras de vídeo magnetofones osciloscopios marcan algo durante o post-morte hemos de admitir que las cámaras y los aparatos científicos no son subreccionables y cuando ellos marcan algo es que allí hay algo efectivamente se han cogido fotografías asombrosas del desprendimiento de la base del cráneo de una nubecilla energética también coincidiendo con la pérdida de peso y con esos 30 segundos posteriores a que el electroencefalógrafo marca la línea horizontal podíamos hablar de muchas pruebas pero concentrando como científico puedo decirte y desde un punto de vista científico que si hay vida después de la muerte y que serían muchos científicos lo que dirían lo que pasa es que hay un temor hay un celo la gente se calla pero se experimenta se trabaja y muchos científicos que en pequeños comités dicen que sí luego de cara al público dicen que no pero por qué es el temor Sinesio yo no lo entiendo ¿por qué es el temor? no lo sé pero yo puedo decir que tengo un compañero mío que en la Universidad de Barcelona habló sobre estos temas pues fue llamado a la atención fue llamado a la atención nos tratan de chalao nos dicen que somos visionarios y esto pues perjudica y claro hay que trabajar hay que vivir hay que atender las necesidades uno tiene que aparentar lo que no es una seriedad quizá demasiado racionalista que es lo que lo está perdiendo todo y hemos de frenar el romanticismo hemos de frenar lo que yo llamo siempre el sentido mágico de la vida que está ahí y que debemos acercarnos a él y olvidarnos un poco del racionalismo porque la meditación realmente impide la acción en este terreno el querer ser excesivamente racionalista nos frena el avance espiritual pero de una manera rotunda y segura espíritu y alma porque es que realmente espíritu y alma no es lo mismo claro se va desprendiendo de las cargas pasionales del cuerpo sentimental y va ascendiendo cada vez a estados más altos de mayor vibración esta la interfase y cuando llega al último estado de vibración de muy alta vibración que ya se ha desprendido totalmente de los paquetes cuánticos vibracionales pasa al estado divino a un estado celestial y ahí ya creo que perdemos todo contacto eso es lo que en los procesos de iniciación se denomina el descenso a los infiernos que tantas serían al contrario sería por debajo de la infrarroja iríamos a decamundo eso sería más abajo digamos que sería una expresión en ese sentido poética o simbólica pero que puede exacto ellos dicen que por debajo del infrarrojo existe el recamundo el mundo de la oscuridad absoluto llama el infierno como quieras es un mundo donde la densidad de la masa es tan enorme que ni la propia luz puede salir y de ahí viene la historia de las virgenes negras y del valle de las tinieblas y en otro extremo del espectro tenemos ultravioleta un mundo de altísima vibración ¿y quiénes y por qué van hacia la oscuridad y no hacia la luz? yo creo que lo más importante yo creo que es ir a la oscuridad oír hacia la luz se basa en un solo hecho en haber dado sin esperar nada a cambio o sea una persona que dé amor que dé conocimiento que dar conocimiento es amar también a tu prójimo sin esperar nada a cambio y luego esa persona vibracionalmente espiritualmente asciende eso por descontado son racionalistas que precisamente en el momento de la muerte recordamos el nacimiento y que realmente esa escena del tubo y de la luz es un recuerdo de nuestro nacimiento no estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo pero algunos lo han usado en contra en contra de lo que tú dices yo no estoy de acuerdo contigo pero algunos lo han usado en contra y si me permite en su momento hace pocos meses estuve asistiendo a la muerte de un antiguo maestro mío y me definió la muerte maravillosa me dijo sencillamente voy a morirme y yo dije padre no seas tan pesimista no 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 si al fin y al cabo lo que voy a hacer es regresar a casa la mayoría de los testimonios de vida después de la muerte nos sugieren un espacio de paz de tranquilidad de confort aunque todos ellos aseguran solo llegar a la frontera no haber pasado la puerta ver el túnel pero no atravesarlo hablar con espíritus guía que les dicen vuelve todavía no es tu hora o que los pasean que los llevan a recorrer esa otra realidad pero solo los dejan observar o experimentar tal vez por segundos o por un tiempo limitado lo que hay allí pero no los dejan quedarse existen experiencias que se mezclan con el mundo religioso como la que vamos a escuchar a continuación y antes de escucharla quiero decirles que después vamos a hablar de una oscura una maldita en donde la gente dice haber llegado al inframundo en donde un sacerdote norteamericano asegura haber llegado al inframundo y ver los suplicios y ver el haber no mismo haberlo experimentado pero no vamos a hablar de él todavía eso vendrá después de esta historia que a mí me parece sorprendente porque es alguien que asegura haber ido al cielo y no solo eso haber visto a la Virgen María lo recogí yo mismo en el año 2022 lo presenté en mi programa llamado más allá quiero sacar algunos extractos de allí para que ustedes escuchen este testimonio que vuelvo a decir me parece sorprendente su nombre es Alexander Alexander Amésquita vive actualmente en Estados Unidos es colombiano vuelvo a decir escuchen ustedes lo que él vio lo que él vivió lo que le pasó para llegar supuestamente al cielo estábamos en una en una cena y pues desafortunadamente me sirven una comida y broncoaspiro es ahí donde quedo en coma inducido perdí el conocimiento total es decir que el cuerpo quedó totalmente muerto y me llevaron a reanimación hicieron todos los procedimientos médicos pero no daba no daba señal de vida yo duré en la clínica como unos cuatro días tres días los médicos le dicen que la única posibilidad pues para que yo vuelva a revivir es que me sometan a un coma inducido porque ellos habían hecho todo el tema de la reanimación los médicos pero no mi cuerpo no reaccionaba porque siempre estuvo rígido entonces cuando me someten al coma inducido tengo la experiencia de pasar el túnel de la vida el famoso túnel de la vida que para algunos creen que existe a otros no es me encuentro es un túnel de luz que va a muchos kilómetros y cuando llego al final del túnel o a la entrada del túnel encuentro tres personas tres seres queridos que ya han fallecido estaba un amigo que había muerto en la escuela militar mi abuelita que murió en el 2008 ya hace muchos años y otra amiga que había muerto de cáncer cuando yo llego fue una una alegría verlos ve usted como las dimensiones de las personas como estar hablando contigo pero no no hay ese contacto físico tú ves como la silueta de la persona todos estamos vestidos de blanco había el lugar era el cielo había nubes blancas y azules como cuando tú vas en un avión y ves por la ventana y la vía ese tipo de cosas y es maravilloso la paz interior que uno siente o que yo sentí es inigualable creo que no la he sentido en ningún en ningún lugar ni en ningún espacio que yo haya he ido cuando yo llego ahí a ese sitio habían unas escaleras blancas tres escalones blancos entonces yo llego y me siento a observar como la gente pasaba toda vestida blanca de un lado para otro una voz interna me pregunta y me dice ¿qué haces aquí? y yo le dije estoy buscando a Fátima y me dice sí pero no es tu tiempo te tienes que volver esa voz me dice que me tenía que volver y yo le dije no, no yo no me quiero volver yo ya estoy muy cansado ya he vivido mucho ya he caminado mucho porque sentía que había caminado demasiado y le decía no, yo me quiero quedar aquí y me decía sí pero no es tu tiempo y yo le dije Fátima ¿dónde está? y me decía la Virgen de Fátima está allá por ese caminito de arena amarillo donde hay esa puerta plateada una puerta plateada como el tamaño de un arco iris era así de gigantesca esa puerta que usted la veía a kilómetros me decía ya está ve por ese caminito y yo me fui por ese caminito y mientras iba caminando a mano derecha y a mano izquierda encontraba personas vestidas de blanco y decían frases no te rindas reza el rosario tú puedes como mensajes muy positivos me fui a la puerta de oro y me puso la mano así como alguien me tocó así y fue ya estaba en la puerta de oro y volteo al respaldo a kilómetros estaba la puerta plateada que es como el tamaño de un arco iris esa puerta gigantesca llego a la puerta de oro a esa puerta de oro y nuevamente la misma pregunta que me hacían en todos los sitios ¿qué haces acá? y yo no estoy buscando a Fátima y me decía sí, siga Fátima te está esperando yo feliz yo feliz que iba a regresar entonces ingreso a la puerta dorada y me absorben rayos de luz blancos y amarillos como cuando tú vas por una carretera oscura y te ponen las luces altas un vehículo y le ponen las luces altas así que yo cuando digo Fátima de cierta forma vuelvo otra vez como que a la sala de reanimación donde estaba y fue la única palabra que hice y desperté del coma inducido yo le dije mira que estoy en el túnel de la vida que la Virgen no, tú estás sedado estás no te despo la anestesia nada me sacan ya de cuidados intensivos de la reanimación me llevan a una cama a una habitación y empiezan a hacerme todos los exámenes y ya la parte izquierda de mi cuerpo estaba muerta esta parte izquierda no funcionaba entonces pues todos los médicos empezaron a decir que tenía una neurisma una un derrame cerebral en fin muchas enfermedades que ellos diagnosticaban pero que de cierta forma todo ese tiempo que estuve ahí nunca dieron con un dictamen cierto que dijera bueno Alex ingresó a la clínica por eso todo lo que yo viví espiritualmente a mí me ha ayudado mucho el cielo existe más allá existe esa luz divina no todas las experiencias cercanas a la muerte son buenas son bonitas algunas personas afirman viajar a lugares terribles inframundos infiernos en donde son castigados torturados eso es lo que dice que vivió un sacerdote norteamericano llamado Gerald Johnson quien sufrió un ataque al corazón en el año 2016 Gerald dice que tuvo una experiencia cercana a la muerte que lo hizo viajar a un lugar que nunca pensó visitar el infierno hace pocos meses en el año 2023 este reverendo afirmó que luego del ataque al corazón que sufrió vuelvo a decir en febrero de 2016 su espíritu dejó su cuerpo físico eso sintió él y luego algo lo chupó como una especie de torbellino oscuro maldito caliente como si lo succionara una especie de remolino lleno de piedras incandescentes que lo llevó a un lugar que estaba muy 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 profundo en el centro mismo de la tierra allí las cosas eran terribles indescriptibles dice él en el video compartido en redes sociales aseguró que vio a un hombre caminando en cuatro patas como un perro y quemándose de la cabeza a los pies le sorprendió que llevaran cadenas un lugar lleno de demonios un lugar terrible lleno de dolor es lo que afirma haber encontrado Gerald Johnson en el infierno en donde fue torturado torturado dice que eso no se lo desea a nadie y que cambió su vida y que algo cambió en su interior y que algo cambió y lo transformó porque cuando salió de allí y abrió los ojos y se vio de nuevo en un hospital y le habían dicho que le habían cortado el pecho le habían sacado el corazón a un lado le habían cortado algunas venas le habían hecho una especie de puente con venas que tenía en las piernas se dio cuenta que estaba vivo se dio cuenta que tenía una nueva oportunidad y que no quería volver a ese infierno no quiero que vayan allá no quiero que lo visiten sean buenos en esta vida dijo este sacerdote Gerald Johnson en el año 2023 as to the fact that you didn't worship God through music when you were on the earth hemos llegado al final de otro podcast de los audios de cruz escribiente este lo he querido hacer diferente he querido presentarles una serie de testimonios y también a un antiguo científico que ya no está con nosotros cuya voz y cuyas investigaciones continúan vigentes Inesio Darnell quiero también pedirles por favor que si les gustó este podcast me lo digan lo comenten estén ustedes escuchando en YouTube o en cualquier otra plataforma por favor comenten denle like califiquen este canal digan si les gusta o no este formato que presenté hoy ante ustedes es novedoso para mí porque normalmente solo ubico dos o tres testimonios doy algunos datos esta vez he querido presentarles varios varios testimonios he querido presentarles un popurrí como les dije al comienzo que muestran experiencias positivas como el caso de Alexander Gómez quien nos contó haber estado en el cielo y haber buscado a la misma Virgen María o Fátima o el reverendo Johnson de los Estados Unidos que asegura haber estado en el infierno o la mujer de Costa Rica que hemos escuchado que dice haber tenido una experiencia placentera haber sentido que se llenaba de paz de un gozo infinito y que por eso ya no le tiene miedo a la muerte que es algo que sucede en muchas personas que tienen este tipo de experiencia si usted la ha vivido escríbame por favor a mi correo o a mis redes sociales es AECRUSN con NNN arroba Yahoo.es o me puede escribir a cualquier red social a cualquiera me puede buscar allí como CRUS escribiente CRUS escribiente en cualquier red social me dice yo viví una experiencia cercana a la muerte la quiero contar y aquí la colocamos en este podcast que quiero decirles a todos ustedes ya casi vamos a completar un año y estoy muy muy feliz porque ya nos han escuchado millones de personas en todo el mundo hemos sido tendencia varias veces y eso es gracias a ustedes y les quería decir esto que de verdad de todo corazón y es que no sé si hay una vida después de la muerte me encantaría que existiese quiero que exista esa vida después de la muerte lo cierto es que hay vida antes de la muerte ahora en este momento usted está vivo y yo también estoy vivo tal vez yo esté muerto cuando escuche usted esta voz pero usted que está escuchando está vivo está vivo y merecemos vivir y merecemos vivir bien y merecemos estar con la gente que queremos por eso dentro de poco voy a organizar unos viajes de algunos lugares que quiero conocer y quiero invitarlos a todos ustedes para que vayan conmigo y conozcan estos lugares vamos a ir a Egipto vamos a ir a Egipto y a conocer las pirámides a conocer la esfinge a conocer el río Nilo quiero que vayan ustedes conmigo y les voy a colocar dentro de poco la publicidad en mis redes sociales de cuánto cuesta me imagino que será muy barato para que vayamos todos juntos y es que la vida solo se vive una vez solo podemos vivir una vez tal vez si existe más allá pero se vive aquí ahora y nos llevaremos allá a ese otro lugar nuestras experiencias así que los invito y vuelvo a decir porque hay que vivir ya también espero pronto hacer una excursión a Yucatán a las ciudades de Yucatán a las grandes ciudades mayas quiero que vayan ustedes conmigo también también voy a colocar la publicidad pronto en mis redes sociales que son arroba crucescribiente por ahora solo quiero decirles que los quiero muchísimo que me encanta seguir trabajando acá detrás de un micrófono en medio de la oscuridad de la noche en la madrugada quiero decirles que hasta ahora grabo los podcast a veces y bueno si usted está lejos de su casa en otro país si migró para trabajar si tiene que luchar todos los días para mantener a su familia si quiere cosas bonitas para todo el mundo usted de los míos usted se merece una buena vida usted se lo merece y lo puede hacer cuando se levante véase al espejo si quiere quítese la camisa véase ahí no importa que tengamos gorditos barriga que estemos calvos que tengamos canas que estemos flacos que se nos vean las costillas no importa estamos vivos y usted se merece todo quíérase mucho cuando vea un espejo vaya a ese espejo y dígase en algún momento así mismo yo me quiero mucho merezco cosas bonitas merezco cosas buenas merezco vivir bien porque usted señor usted señora usted señorita usted usted que me escucha se lo merece véase frente a un espejo quíérase mucho abrácese abrácese y yo desde aquí le mando un abrazo un abrazo invisible porque le quiero decir que yo a usted esté donde esté esté donde esté de corazón de corazón yo lo quiero mucho abrácese Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.